Este vídeo está patrocinado por z2u.com, tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo. Para ya de comer uno, raciona la comida, tío ha pegado una mocha, mata el cono por lo que dijo en discógeno. Yo no entiendo una cosa, ¿cómo de dos voltazos no cae casi tío? ¿Me lo explicáis? ¿Otro a la izquierda o el otro corriendo? El otro, ¿no? Hay uno para la izquierda. Es que dan asco los hasi, esos de espalda, tío. Le apunto en la cabeza y le pego en la mochila. ¿Qué? Sí, sí. Vamos a entrar a la otra la vez. Vamos por ahí. ¿Está en la derecha o no? No. Está aquí. Mira de la caja esta. ¿Esta atrás de la caja? Sí. No le he dado ninguna. Luego, con vayas hipbots de mierda, tío. Está en la derecha. Está en el enlace. Está en la derecha. Me está en la derecha. Es que me destroza al loco. Mira lo que me quito a la izquierda tío. Que me destrozan, bro Pero como no se mueren, bro Ya, menos mal Alá Alá Lo que ha salido, bueno Un apazo, m***a, eso salió El lí que te lo explica Se lo has pica ¿Te lo has picao? No Que pena no tener una tarjetita No tenía una este, ¿no? ¿Lo has lootado tú? ¿Lo has lootado tú? ¿Para afuera? Cuidado, eh, que tú te lo explicas Yo reciclao ahora ahí arriba Bueno, ¿tú por dónde sales? Por la verde ¿Cómo se te cierre? Pues debería Eso se ha metido un muy yolo pa' dentro Me parece a mí Los otros dos Se ha metido cajao De miedo En vez de huir o pelea Se meten a un túnel Que los van a hinchar los botes Que son muy pavillados Ahora me va a llevar la petrochica En el mini Vamos en la barca No, pero vamos a hacer contest Me lleva, si hay gente Me suelta a mí Y viene a por ti Si tuviéramos tarjetas Sí, vamos a hacerla Pero es que no tenemos la roja ¿Y cómo piensas hacer contest? Con el mini O es que lo ha atrellao No, pero ¿Cómo van a saber cuándo están haciendo Al petro? O vamos a oler Vamos a mirar Si están haciendo contest Y no pa' casa ¿Eh? S4 No lo he escuchado ¿Sí? Ha sonado aquí a la izquierda, ¿no? Sí, donde perdieron el el... ¿En la isla? ¿De la izquierda? Va a sonar en la isla de la izquierda, ¿no? Yo no lo he escuchado Yo lo he escuchado en la isla de la izquierda Vamos para allá Vamos hacia y ahí vamos Tienen C4 nada más No suena nada más Esos están tirando explosivos Vamos para allá Llevar un Hashi por si os mojáis Este que va en la mía Para apagar el internet Ya sabía yo que tiene que ser Apagar el internet, hombre ¿Por qué estás llamando a los calamares en el agua? A las sepias Tú sí que eres una sepia Ahí vas, aquí, ¿eh? Vaya Loco ¿Qué hacen aquí en la isla, tío? Sabes lo que iba a decir Eh, hay luz en esta casa, ¿eh? ¿En cuál de la derecha? En la de la derecha Vaya, que han tirado ahí el C4, Buñi Esto está flipado ¿No te suena? ¿No te suena esta casa y estas construcciones? Pues la misma casa es del Scripter ¿Pero para qué han tirado un C4 ahí? No lo sé Yo creo que estarían tirando explosivos o algo, ¿no? Yo creo que no es una carta A lo mejor es que se han equivocado en algo Y han tirado un C4 Ah, la luz que tienen a que tener ahí dentro De tela y de todo Mira, mira la luz, mira la luz Mira la luz El huerto que tienen que tener ahí, Gono Chacho Esto hay que petarlo ¿Vamos a comprar al vecino la explosiva? ¿Y se lo petamos? Pues sí Pero claro, es que está dentro ¿No? ¿Eh? ¿Quién ha que recorrer? ¿Por allí? ¿Salta, ready? Yo Ah, vale Este va a salir, ¿eh, Gono? Menudo doorcamp Se va a comer ¿Qué hacéis viviendo aquí, tío? Pues que sí Escúchame, que me compro la explosiva Y lo rey de online por puerta, ¿eh? Vale, lo acabo de entrar por la puerta Oye, pues tiene puertas de armores, ¿sabes? Pero es que ¿Para quién quiere esas puertas? Loco Si te saltas todas las capas de cebolla Míralas, tío Vámonos, locos, aquí Este tío, ¿qué juega? Loco Escúchame, cono Este tío está flipado Escúchame Y está esta base Para llegar por el techillo Meter una explosiva a esa puerta de chapa Y para adentro, tío Vale Pero jugar, será que es full chapa Igual te pones a petarle eso Y luego tiene ahí 200.000 bunkers Es que estoy viendo un suelo Suelo como de bunker Que va a ser más raro, tío Bueno, bueno, primicos Pausa un momento el vídeo Vete abajo Deja un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Y es muy importante Que sigáis apoyando los vídeos a tope Para seguir teniendo un vídeo diario Como muchos sabéis ya Hago directos todos los días En la plataforma morada Así que os la dejo aquí en pantalla Porque no os pasáis Me dejáis un pedazo de follow Y a ver si os pasáis en un directo a saludarme Nada más, primicos Seguimos con el vídeo Y digo yo Estoy diciendo de reidearlo Y tenemos 600 de scrap ¿Sabes? No tenemos ni la level 3 ¿Se habrá respawneado ya el Tune Milita, gente? Voy a hacer la nuclear Que creo que tengo aquí Una calceta azul Mira si alguno podéis coger la motosierra Y llenar Y llenar una caja de madera Mientras que yo me traigo la roja Para hacer Tune Vale, yo acabo de farmear Vale, ya tenemos lo que queríamos Me estoy yendo para Tune ¿Venís? Sí, hombre Oye, como no suelten los voos un fusible Estamos F ¿Por qué? Porque no llevo fusibles Es para las tarjetas No, no nuestra ¿Se acuerdan? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!